Buenos días, mi nombre es Starling Hernández, me quejo del combo fiscal que viene a hacer gran afectación a la clase más necesitada de este país y quedaron muchos evasores de impuestos, exonerados de impuestos. Yo me quiero quejar de este país, que nosotros las mujeres de 30 años ya no nos dan trabajo, no tenemos pensión y de cómo vamos a vivir, de eso me quejo. Bueno, buenas tardes, yo me quejo de todo este país porque realmente su gobierno, su gente, la idiosincrasia de este país, los valores que tienen los costarricenses, todo hasta la moral ha cambiado tanto que ya debemos en decadencia una sociedad solamente por una forma de pensar que siempre fue vale, vale uve, para no decir malas palabras porque me están diciendo, pero realmente, no sé, muy triste la verdad. Buenas noches a todos y buenas tardes a todos los que se encuentran en esta tarde aquí. Yo quiero decirles que fui el sábado al mercado de Heredia y me tomé un cafecito y me costó solo 500 colones y los servicios sanitarios no cobran y aquí en el mercado central cobran 300 colones y son unos sanitarios muy bien aseados. Yo me quejo de tanta mala crianza que hay en San José, tantos muchachos malcriados que ya no respetan a las personas mayores, que ya a uno lo hacen como un chuica, como dicen, ¿verdad? Yo me quejo de la empresa de los guidos que deja a la gente votado y los pasajes están muy altos. Buenas, mi nombre es Albert Mequejo del mago Luis Caría de Guatemala, que solo es atacarnos a los magos de Costa Rica, pero aquí también hay talento nacional. Yo me quejo de mi patrona que me desmandó y no sé por qué y no me pagó, me robó, ay señor, ya solo es, yo le mando a mi patrona. Mi nombre es Andrés Vázquez, soy de Grecia y me quejo de las empresas, del gobierno que no le cobra impuestos a las empresas más grandes. Hola, buenos días, más que una queja es un llamado a las autoridades de turismo y de seguridad que por favor, por favor, nos están perjudicando terriblemente. Hay muchas personas que dependemos del turismo, que viene a dejar dinero a este país, por favor, nos están enlodando. ¿Qué es lo que pasa? Que no ponen, que no controlan. Nos están enlodando y perjudicando horriblemente. Mi nombre es Mario Sánchez Alvarado, mi cédula es 2202015. Me quejo por la pensión de gracia. Estoy haciendo una carta más y voy a seguir peleándola hasta que yo me muera. Me disculpa a usted, Ministerio del Trabajo, pero voy a pulsiarla. Mi nombre es Katherine y yo me quejo de esas personas que van manejando y van con el celular y las mujeres que se van maquillando en pleno carro, habiéndolo podido hacer en la casa. Buenas tardes, yo quiero quejame por la parada de bus por el lado de Guasimo. Por ahí la gelina vive saltando a la gente que está esperando los buses. Fuera de esos, un señor lo saltaron, casi lo mata. Es tú que da hasta el hospital. ¿Qué es eso? Están muchachos jovencitos, andan saltando a la gente. No, 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 no ¡Gracias!